Hay un update de Tempo. Esto es un update ahora. Soy Roberto Pelucarte con lo último. El lunes abrió la nueva Estación de Seguridad Pública de Tempo. El Departamento de Policía de la Universidad se unió con Allen Universal y los Servicios Médicos de Emergencia de Tempo para introducir la nueva estación. El director ejecutivo de Servicios de Seguridad del campus, Charles Leona, dijo nuestro objetivo principal es que nuestros estudiantes y vecinos estén seguros y la nueva estación lo aprueberá. Antes de llegar a Florida, el huracán Irma causó daños catastróficos en el Caribe, donde mató a más de 37 personas y dejó a miles de personas sin hogar y miles de millones de dólares en daños. Irma, una de las tormentas más poderosas jamás registradas en el Atlántico, atravesó a las islas de San Martín, Puerto Rico, Cuba y las Islas Vírgenes. El jugador de fútbol americano a tempo, Aaron Boney, anotó un touchdown desde la yarda 49, faltando un minuto para darle la ventaja de 16 a 13 contra la Universidad de Villanova. El equipo lleva dos partidos sustentosivos sin poder anotar más de 20 puntos. Y en el clima, hoy será mayormente soleado con una alta de 81 y una baja de 72. Disfruta el sol hoy porque mañana y el jueves hay probabilidades de lluvia. Esto es todo por hoy. Para nada más, busquen nuestras redes sociales. Se reúne a publicarte y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.